Esta sin duda es una noticia muy conmovedora que incluso puede hacerte llorar. Un joven sacerdote lloró de alegría después de bendecir a su madre. Esto ha conmovido a miles de usuarios en Twitter, cuando un sacerdote recién ordenado abraza a su madre entre lágrimas. Este es el padre Anderson Lima, un párroco brasileño que recibió su asunción canónica el 15 de junio. Durante la ceremonia, cuando asumió el cargo de párroco de la parroquia de Santa Rita de Casia en Moji de las Cruces, Sao Paulo, Brasil, se produjo el emotivo encuentro del sacerdote con su madre. El periodista católico José Sachín compartió este conmovedor video en Twitter. ¿Qué momento tan emotivo? Un sacerdote brasileño recién ordenado lloró de alegría después de bendecir a su madre, dijo en su publicación. En el video original compartido por el padre Anderson Lima, el joven sacerdote identificó el conmovedor momento con las siguientes palabras. Yo soy tu todo, mi amado Jesús. Dios te dirá, tú me has dado vida. ¿Qué me diste? Y con tanto amor, la mujer le dirá, te he dado, padre, a tu hijo para que seas sacerdote. Bendito sea Dios por siempre, comentó el joven sacerdote en otra publicación. ¿Qué me diste?